No esperaba este efecto Forma audaz, qué impresión Isa, esta es la parte en la que No es simétrico, perfecto, pero es único ¿Quién sabrá si es inspiración? Espera, ven aquí, ven aquí ¿Quién ha dicho? Ven aquí, ven aquí Yo, ven aquí, ven aquí Pues ya, ven aquí, ven aquí En mis brazos brotan rosas Flor de mayo por el patio Mis poses muestro hermosa La mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta Lo que no iba a surgir, nadie va a impedir Un huracán de jajarandas O subir y enredar Suena bien Palma de cera, llena el aire y va escalando en expansión Será inspiración Será inspiración Una magnífica rocío de sol Pero escarnígora será con precaución Yo quiero emocionarme con diversión No basta ser bella, hoy descubriré Quien soy tus ojos Y en fin de tu sueño podrás desertar De ser original Hoy no he visto tus flores Total, pero adoro mirarte volar Comienza a elevarte hasta el cielo y alcanza el sol Un huracán de jajarandas Por subir y enredar El palma de cera, llena el aire y va escalando en expansión ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero así estaré bien Que todo el mundo ven y a ver Descubro nuevas estructuras Subir, subir, por cerca Con la dinámica del camino Y tú me has dado dirección Será inspiración Una determinación Será inspiración Una nueva creación Será inspiración ¿Eres una mala influencia?